¿De qué estado eres? De Tabasco A ver tú güero ¿De qué estado eres? Chihuahua Chihuahua, salen saludos para Chihuahua A ver usted señor Yo soy de Conclo Morelos Conclo Morelos, este Bueno, una mañanillada, ¿no? Cuatro, nomás para lonche A ver señor Margarito Saludos, ¿a dónde? ¿A qué pueblo de Oaxaca? ¿A qué pueblo de Oaxaca? Puro Tampancinco de Oaxaca Ahí está señor ¿Y usted es tu chamaco? Saludos, ¿a dónde? A tu casa